El Port de Valencia ha reboboí la escala inaugural del MSC Bellissima. Es tracta de l'últim creüero a unirse a la flota de MSC Cruceros, una compañía con 14 años de presencia en la ciudad de Valencia. Son cientos de miles los turistas que han llegado en estos 14 años que llevamos de presencia ininterrumpida en el puerto de la ciudad de Valencia. Ninguna entidad del sector puede atesorar una presencia tan continuada con la ciudad de Valencia y con toda la comunidad como MSC Cruceros. Ya estamos comercializando el año próximo la 15ª temporada con MSC Fantasia. El BUC, en capacidad para albergar a 4.500 passagers, ha atracat aquest matí en el terminal de Creuers 2 del Recinte y compta amb importants novetats a bordo. Incorporamos, como en MSC Meravilla, el Circo del Sol, el Circo del Sol en el mar, que es una atracción que los clientes pueden disfrutar dos veces al día durante toda la semana y que es exclusiva a bordo de MSC Cruceros. Incorpora 20 restaurantes, muchos restaurantes temáticos. Incorporamos por primera vez, de la mano del chef español Ramón Freixac, cuando se sella en Michelin, un bar que es un bar de tapas, un Hola Tapas Bar. Para conmemorar la visita, el presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia, Aurelio Martínez, ha realizado un intercambio de plaques amb el capitán del BUC y el president de MSC Cruceros España y ha señalat que es una activitat econòmica important para la ciutat. Que vengan 400.000 personas que luego tengan una valoración muy positiva, pues se traduce desde las valoraciones de la revista Time, que te dicen que es la mejor, porque esas cosas siempre puntúan, hasta que luego la puedan repetir y que es lo que sucede siempre cuando haces un crucero. Si te gusta una ciudad, pues vuelves. Para celebrar el primer viatge del Baixell, se han realizado diversas actividades durante la jornada. El bateo oficial del Creuer es va celebrar el pasado 2 de marzo en Southampton.